Hello ladies, we here, we got the shit going, alright, your favorite station, all the girls out there, take your rubbers off your head, and call it, we got the guys on the patio, they do it the same, they do it the same, the same my brother. Damos minutos girl, para decirte que, mi corazón late, quiero tocarte, y muchas cosas bellas contarte, damos minutos girl, para decirte que, mi corazón late, dispuesto a enfrentarme, a quien se interponga en nuestro romance, solo uno de tu tiempo, para yo poder decirte, lo que llevo yo por tu tiempo, solo uno de tu tiempo, para yo poder decirte, lo que llevo yo por tu tiempo. Lo mejor para tu hacerte un tatuaje, es tu saber lo que tu quieres, estar seguro, para que pueda hacerte una imagen, exactamente que vaya tu personalidad, que tu creas que no te lo estas haciendo solamente por un lujo, sino que también tiene un significado para ti, y cuando tu trabajas así, pues tu tendrás la firmeza de no arrepentirte sobre lo que te hiciste. Cuando trabajas de esa manera, es bueno siempre saber lo que tu quieres para que te haga algo original, algo que solamente sea para ti, no solamente para impactar a quien te lo vea, sino porque vaya contigo. Es lo que yo pienso sobre eso, y a lo que veo sobre esta joven que estoy tatuando, se está haciendo un divino niño, creo que algo muy bien, porque es algo religioso, va con ella, ella se siente cómodo con esa imagen, y creo que algo muy bien por ella, y me encanta la idea de trabajar, que no tengo mujeres, tu eres la única, trust mi mamita, aunque sea figura pública, que estoy con lo del patio, para el vecindario, que tengo billetes, que tengo billetes, que tengo billetes, y soy millonario, 26 años soltero dominicano, el más codiciado de todo lo hispano, como tú te la mereces, el que va a prender tu llama, y que el fuego nunca cese, ese moreno bacano con tu empiquete, el tipo de la homer, que no hace paquete, el lo minero, el del dinero, tal vez sea rápido mami, pero te quiero, y por ti me desespero, que por ti yo me muero, dile padrino, pero te quiero, lo mas tranquilo, punto com, dame un minuto girl, para decirte que, mi corazón late, quiero tocarte, y muchas cosas bella contarte, dame un minuto girl, para decirte que, mi corazón late, dispuesto a enfrentarte, siempre tengan en cuenta de que cuando se llaman a hacer una imagen, estén de acuerdo, y crean que siempre estarán satisfechos de lo que se hicieron, no se pierdan, lo que tiene que ser este trabajo, pero haz como estás tu, sigue trabajando, no se quite. Uno de tu tiempo, para yo poder decirte, lo que llevo yo por dentro. Oh, a tu los music, K.O. Esto es una vaina bien. Lápiz consciente. Ráfaga de plomo. La gran manzana de mixtape. Sousa. Wisp. Mi hermano, Manny. Gia. La gente mía. Gile. Esto es tiburón récord. Padrino. Charlie. El gogo. La gente Scoob. La gente bacana. 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 2013. Realiza.